¿Quién es esta señora? ¿Quién es? Se arrimó ahora aquí a mi curul a decir que nunca me va a poder ayudar. Yo a ella no le he pedido ayuda de nada. ¿Quién es esta señora? La señora de negro. ¿Por qué se arrima a mi curul a decirme acá, grito entero, que no nos va a poder ayudar? ¿A quién le está hablando a mí? El representante Harry González de Caquetá. Ella es funcionaria del gobierno, es congresista. Yo le pido al gobierno nacional, por favor, más orientación de este debate, con altura y el respeto que se merecen los congresistas de Colombia. ¿Quién es esta señora? ¿Por qué viene a amenazar al Congreso de la República? Hoy, 13 de diciembre, estamos en el debate de la reforma política. Y lo que está sucediendo hoy en la Cámara de Representantes es que funcionarios del gobierno, como la señora Susana Correa, directora del DPS, los mandan aquí a hacer lobby entre los representantes y a condicionar votos y a coordinar mermelada y a entregar dadivas a cambio del voto para que pasen sus proyectos. Acabamos de denunciar, como usted lo ve en el video, denunciamos que la señora Susana Correa, directora del DPS, está aquí, no está citada al debate, no tiene por qué estar aquí. Y la verdad que denunciamos hechos, actos de corrupción, de soborno, sobre congresistas para que voten a favor de proyectos de ley que manda el gobierno, como las listas cerradas. Acabamos de tumbarles sus listas cerradas para que los jóvenes de Colombia y todos los líderes y lideresas sociales puedan presentarse y que no se forme este un caciquismo o que ha dado nombre en listas o que solamente se elijan los mismos de siempre, para que los jóvenes y para que muchas otras personas puedan participar políticamente. Entonces hoy estamos acá haciendo esas denuncias desde el Congreso de la República mostrándole que este gobierno apoyó la consulta anticorrupción, entre comillas, pero que realmente por más que 12, 13 millones de... 11 millones de colombianos votaron a favor de la consulta anticorrupción, este gobierno realmente sigue en la corrupción. Gracias.